¿Qué opinas del Sex on the Beach? ¿Te gusta o no te gusta? Todo comenzó porque subí un video de un destornillador con granadina y descubrí que muchas personas creían que era el famoso Sex on the Beach. Hoy te muestro la receta original. Añadimos 2 onzas de vodka, 1 onza de licor de durazno y 2 onzas de jugo de naranja. Para completar, 2 onzas de jugo de arándanos que da este efecto similar al tequila Sunrise. Existen cientos de confusiones similares a esta. ¿Te gustaría descubrirlas? Entonces sígueme de una.